Nadie nació como tú, aunque soplen nuevos vientos Desde que al cielo te fuiste se quedó sin vueltro flamenco Tu cuerpo que agonizaba cantando por bulería, cantando por bulería Y en tu mano iba marcada la bandera de Turquía Gitano, como castillo de arena, como la lima, lima Como leyenda en el tiempo, te lo dice Camarón El barrio, las callejuelas, están helando tu voz Están helando tu voz El barrio, las callejuelas, están helando tu voz Donde cantaba tu mar en azupatura Mientras tu padre forjaba los metales y los bronces, los metales y los bronces Y el son de yuca y martillo de la fragua de los monjes Gitano, como castillo de arena, como la lima, lima Como leyenda en el tiempo, te lo dice Camarón Una guitarra flamenca con sones de Gibraltar Con sones de Gibraltar Una guitarra flamenca con sones de Gibraltar Que se mete entero agua al grito de libertad Un poco que mete en el aire, un tejido y un lamento Un tejido y un lamento Un tejido y un lamento Un anabel caballo grande, rabia y miel en tu adentro Gitano, como castillo de arena, como la lima, lima Como leyenda en el tiempo, te lo dice Camarón La luna baña de plata Y las estrellas te brillan Y las estrellas te brillan La luna baña de plata Y las estrellas te brillan Y los mares de los puertos Te cantan por alegría El mundo tuvo en su mano El flamenco de la isla El flamenco de la isla Y una guitarra que llora Ve en la tierra de Almería Llorando Los cielos se despertaron Hasta el final de los días Por escuchar al gitano Cantando por bulería